Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. No, 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 no. No necesitas la boca. Bueno, al menos no para hablar. Tu manager me dijo que necesitas cariño. Oye, ¿no tienes calor aquí? Aquí no se usa el aire acondicionado porque me cuido la voz. Y mira, no me la tomes a mal, pero tengo cosas que hacer. Tranquilo, abuelo. Yo entiendo. Acabas de cantar como Los Ángeles. Eres mi ídolo, de verdad. Sueño contigo todas las noches. Déjame hacer mi sueño realidad, ¿sí? No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Tú tienes senos de mujer? Las fans se están volviendo locas. Se mueren por entrar aquí. Le llevé una a Willy para que gozara de las ventajas de la fama. ¿Y crees que pueda con ella? Lo digo por las hormonas femeninas que le estás dando. Cállate. Nadie se puede enterar que le estoy dando esas hormonas a Willy. No me díselo a él, ¿no? Lo hago por su bien. Es la única manera de que él se quede en el grupo. No puedo dejar que su voz de niña cambie. Yo no soy ninguna niña, ¿eh? ¿Qué te pasa? Bueno, es que... Perdóname, pero tienes el pecho como lo tenía yo hace un par de años. Te salen dos bultos, como senos. Por el gimnasio, obvio. Bueno, tampoco los tienes tan grandes como de una mujer, pero sí son raros para ser de un hombre. Ya, ya, ya. Mejor vete, ¿no? ¿No será que eres uno de esos que tienen dos sexos? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué idiotez? Eres mi ídolo. Aunque sea de los pies al hombre. Bueno, pues ahora nadie se va a dar cuenta. Willy. Yo llego tu maná. Es muy simpático. Me trajo frutas y chocolates. Qué lindo, ¿no? Mamá. No tiene nada de malo que alguien me consiente. Solo eso. Un detallito. Bueno, ya. No se peleen por mí. ¿Nos permites? Sí, claro, por supuesto. Con permiso. Nos vemos. Vine a buscarte para llevarte al gimnasio. Mira, estas son unas pastillas que tienes que tomar. Pasado. No me las va a tomar. Ya me desayuné. Y me tomé mis vitaminas. Willy, no seas terco. Tómate una hora y otra antes de dormir. Nacho, me está cambiando el cuerpo. Y para mal. ¿Qué son, eh? ¿Qué son estas pastillas? ¿Tú sabes si tiene algún efecto secundario? Ay, muy experto. ¿Cómo qué? A ver. Bueno, no sé. Por ejemplo, me... Crecimiento de los pechos. O... O que no me salga barba. Otro día... Estaba con la fan. No pude. No pude. Yo siempre he podido, Nacho. Willy, mira. Todo eso, todo lo que te está pasando, es... es por los asteroides. Por eso estás sintiendo todo eso. Pero, a ver, tú dime, ¿qué prefieres? ¿Ser un flacuchento ahí, todo... todo tilico? Yo quiero ser normal. Y eres normal. Ya verás que con un poco de ejercicio vas a notar el cambio. Te vas a sentir mejor. Es más... Tómate una pastilla ahorita. Es más, no una, dos. No dos. La dosis completa son dos. Ahí está. Tómatela. Bien. Ahora pásate. Casi tuve que obligar a que se las tomara, Samuel. ¿Qué estás haciendo? Me estás convirtiendo al chavo en una niña. ¿Yo? Pero si te me pediste algo para detener tus cambios hormonales. Pero las pastillas no están funcionando. La voz se le sigue engrosando. Y lo que es peor, ahora es impotente. Se supone que eso es lo que le pasa a un transexual. ¿Qué transexual? Ni qué nada. Nacho. Yo seré un médico de segunda. Y tú sabes muy bien que yo hago cosas que otros médicos no hacen. Pero el que me dijo que tenía un amigo transexual, fuiste tú. Te mentí. Entiéndeme, por favor. Estoy desesperado. Willy es uno de los niños de la banda que manejo. Y su voz le pasó de ser angelical a de camionero. Si me entiendes, ¿verdad? Sí, sí, yo te entiendo. Pero las hormonas no le van a hacer cambiar la voz. ¿No? No, no, claro que no. Eso se usa para el hombre que va a someterse a terapia de cambio de sexo para que le crezcan los senos. En la mayoría de los casos, bueno, afecta la líbido y la erección, como es el caso de tu muchacho. Yo pensé que esa era la solución. Voy a perderlo todo. Las niñas solo siguen al grupo por él. Llevo años entrenándolo. Hay una solución para mantenerle la voz. Pero es demasiado radical. Lo que sea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Déjame, te explico. A ver, permíteme, déjame encontrar los documentos necesarios. Estaban aquí. Sergio. Ya, ya estuvo bueno, ¿no? A ver, ¿qué haces? Ven, 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 trae esto para acá. Trae esto para acá. Haz lo que quieras. Me dijo Nacho que esto es para mi voz. Ahí me tocan los graves, entonces el alcohol te hace la voz más grave. Vamos a empezar. Vamos a abrir. Es momento de salir a buscarte. Y en... Y ya está, y ya estaré. Willy, Willy, te van a sacar. ¿Por qué? Willy, sabes perfectamente que así le pasó a los demás miembros del grupo. Ay, a todos nos va a pasar. Por eso yo voy a... ¿Eh? ¿Qué, tú no vas a crecer? Te va a cambiar la voz y también te van a echar afuera. A ver, a ver, a ver. Entiéndeme una cosa. No hay trucos. Simplemente hay que hacer lo que Nacho nos diga. A mí la dieta sí me está ayudando. Ve. ¿Qué? ¿Cómo de que qué? O sea, es obvio. Si fumo y tomo todos los días la voz se va a poner más gruesa. Hijo, me cae que tú estás bien tarado. No sé si quieres fumar. En este cuarto no se puede porque yo sí me cuido la voz, ¿no? Si te fuera. Bueno. Va, me voy. Pero pues a ver, ¿qué haces para seguir con esa voz de pito, eh? Trágate una niña o algo así. ¿Me hiciste más a que vas para afuera, mi chavo? ¿Cómo supiste dónde vivo? Willy, soy tu fan número uno. Me sé toda tu vida. No tienes papá, tu mamá no trabaja, estás en la banda desde los ocho años. Estás con un tutor y necesitas una novia, como yo. Mira, no me lo tomes a mal, pero ves que todavía tengo cosas que hacer, tengo que ensayar, entonces, por favor. Mentira, Willy. Esperé afuera y vi cuando los chavos se fueron. Mira, las cosas no están bien ahorita, así que, por favor, déjame solo. Willy, yo quiero ayudarte. En serio, puedes confiar en mí. Está bien, pero que no me lo escuche. Me metí a internet y encontré una solución a tu problema. ¿Cuál problema? Mira, además de investigar todo sobre tu vida, tu color favorito, el verde, claro, y tu signo, ¿sabías que eres ascendente, Pisces? Bueno, además de todo eso, encontré una explicación para lo de tu pecho grande. debe ser que comes mucho pollo. ¿Qué? Sí, mira, al parecer hay pollos a los que les inyectan hormonas y los hombres que comen mucho pollo les da por... porque les crecen. No, bueno, pero yo no como tanto pollo. ¿No? ¿Cómo? Bueno, entonces, debe ser alguna medicina que estés tomando. ¿Medicina? Sí, puede ser con una, dos o quinientas, no sé, pero puede pasar. ¿Estás tomando algo? Estas. Por eso, para el gimnasio. Me las da mi manager, dice que son... esteroides. Mi tío es farmaceuta, no me puede decir que son. Bueno, ya, mucho hola, bla, bla, no. ¿Qué te parece si probamos otra vez? Aquí está el dinero de las últimas dos presentaciones. Pues les fue muy bien, ¿no? ¿Hubo casa llena? No solamente casa llena. Mariana, ¿qué averiguaste? Comprobado. Ese tipo te está dando hormonas femeninas. ¿Qué? Sí, son las que toman los tipos que quieren cambiar de sexo. Muchas gracias. Ahora te llamo. ¿Hola? ¿Nos permites un segundo? Tengo que hablar con Nacho. Sí, 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 claro, por supuesto. ¿Hormonas femeninas? Gracias. Muchas gracias. Nos vemos ahorita. Hormonas femeninas. Fue lo mejor que se te pudo ocurrir. Espera, Willy. ¿Quién te lo dijo? Bueno, ¿y eso qué te importa, eh? ¿Por qué me estás dando esas porquerías sin mi consentimiento? Era un... era algo experimental. Todo esto fue para agudizar tu voz. Willy, entiende que yo no quiero que te conviertas en un fracasado. A mí me pasó lo mismo. Perdí mi voz y con ella se fue mi carrera de cantante. ¿Estás loco? Te voy a denunciar. Willy, 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 espera, espera, tranquilízate. Sé que hice algo mal, pero lo voy a solucionar. Tú eres el mejor cantante que jamás he escuchado. Pero si no sigues mis consejos, te vas a convertir en un don nadie, en un fracasado como yo. Relájate, Willy. Pareces una... ¿Una qué? Vamos, dilo, una niña. ¡Claro que parezco una niña, Nacho! ¿Me entiendes? ¡Echo una niña! Claro. Por eso los cambios, por eso estoy como estoy. No, por favor. Tranquilízate, Willy, tranquilízate. Todo esto es para tu bien, te lo prometo. Ahora mismo te vamos a quitar las hormonas y una vez quitándote las hormonas, pues tu cuerpo va a reaccionar de una manera. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien todo. Tú debes ser Willy, ¿verdad? Sí. A mucho gusto. Soy el doctor Samuel Peraza y estoy aquí para ayudarte. Gracias. Willy, el doctor Samuel y yo hemos descubierto una fórmula para que recuperes tus agudos. ¿Cuál? ¿Cuál? Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Mira, deja que te explique. Es una operación muy sencilla que... Doctor, permítame que le explique yo. Adelante, Nacho. Willy, te vamos a someter a una intervención extrema, pero muy efectiva. Vas a conservar tu voz para toda la vida. Willy, la única solución para ti es la castración. ¿Amiga? No. No, Willy, no tiene amigas. Lo que tiene son muchas fans que dicen que son sus amigas para luego metérsela en la cama. Ay, no, señora. ¿Cómo cree? ¡Claro que soy fan! Ay, ¿y cómo no serlo de ese hijo tan guapo? Pero también soy la única que lo quiere, de verdad. Eso dicen todas. Ay, no creo que todas hayan hecho lo que yo hice. No me digas qué. Yo fui quien descubrió lo de las medicinas raras. A ver, espérame tantito. ¿Qué es eso de las medicinas raras, niña? Sí, las hormonas que le estaba dando el manager. ¿Usted no se ha enterado? ¿Castrarme? ¡Ni que fuera tu mascota, Nacho! ¿Qué te pasa? ¿Están locos o qué? Yo sé que es una decisión extrema, pero... ¡No mencionaba! Tranquilo, muchacho, tranquilo. Estás con un doctor. Tenme confianza. Nacho me dijo que quieres mantener tu voz aguda. Y eso solo se puede si extraemos tus gónadas. ¿Qué gónadas? Tus testículos. No voy a cortarte el pene ni voy a dejarte impotente. Simplemente suprimimos tus testículos para que ya no te desarrolles más y tu voz quede intacta. Exactamente. Y se usa anestesia. No te va a doler. Es más, vas a quedar tan bien que vas a poder seguir teniendo relaciones sexuales sin riesgo de tener hijos. Es lo que todos los jóvenes queremos. ¿Ves? ¿Ves por las malas, entonces? ¿Ves por las malas, entonces? ¿Vas a entender así? Tranquilos, tranquilos. ¿Vas a entender así? A ver, este, yo los espero afuera mientras ustedes deciden, Nacho. Déjenme platicar conmigo. Sí, compadre. ¿Vas a entender por las malas? Escúchame. Escúchame, escúchenme muy bien, ¿ok? Escúchame. Tú de aquí vas a salir muerto sin testículos porque yo por ti no vuelvo a fracasar. Tú no entiendes, ¿verdad? Yo soy tu manager. El que manda soy yo. Yo decido qué comes, con quién sales y hasta con quién tienes sexo. ¡Nacho! ¡Me estás olvidando, Nacho! Escucha lo que te digo. ¿Cuándo vas a entender que lo que hago lo hago para que no termines fracasado en las calles drogándote o cantándole un bar de mala muerte? ¿Estás loco? Tu voz vale millones. Si no te sometes a esa operación, tu carrera de cantante va a terminar. ¿Y si no quiero ser cantante toda la vida? ¿Eh? ¿Y si me quiero dedicar a otra cosa? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a terminar siendo manager de niños llorones? Mírate en este espejo. Yo era como tú, con talento. Y ahora... Y ahora vivo para hacer brillar a otros. a malagradecidos como tú. Bastante dinero ganas a mis costillas. ¿Eh? ¿Por qué no te cortas tú los testículos? También puedes cortar la lengua y dejo de cantar. Pero yo soy un hombre y así me voy a quedar. un hombre. Un hombre. Un hombre se preocupa por su madre. Y la tuya no mueve un dedo. Tú la mantienes. Y no precisamente con lo que tienes en las piernas. Ese es asunto mío. Tú eres mi manager, no mi papá. duele, ¿verdad? Túpido. Pues es que eso ya parece una película de terror, carajo. O sea, lo de las hormonas pasa porque era temporal, pero ya cortarte los testículos. ¿Tú sabías lo de las hormonas? Pues sí, perdón, Willy, pero es que yo tampoco ya no sé qué hacer. Todos los días se desintegrabandas como la nuestra. Y la razón siempre es la misma. Los chavos crecen y pum, los despiden. Así como si nada. Y obviamente después consiguen a chavos mejores. ¿Tú crees que fumar me ayudé? Claro que no. Eso nada más te va a molar las cuerdas vocales, te van a sacar nódulos. Pues es que si existiera una operación que me acomodara la voz, te lo juro por Dios que me daría sin broncas. ¿Te cortarías los testículos? Pues es que ya, cortarte los testículos. Es que se trata de sumarle, no de restarle. Pero pues pensando lo guiño, creo que sí. ¿Es que piensa? Sin la fama no sumo nada. ¿Qué haríamos? Pues lo que hacen todos los cantantes. Seguir entrenando la voz. Aunque cambie, trabajar con eso. Ay, Willy, no te engañes. Lo que le gusta a la gente es tu vocecita de niña, como de niñito de esos coros de la iglesia. O sea, el momento que crees casi cambia la voz, la gente va a decir que es algo normal y vas a ser uno más del montón como todos. ¿Y Willy? ¿Dónde está? Ni cerrado en su cuarto. Ni siquiera me hizo caso cuando llegó. Nacho, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿Por qué está tan raro? ¿No hablaron entonces? No, pero estoy muy preocupada. Vino una fan a la puerta de mi casa a decirme que le estás dando hormonas para mujer. Ya sabes cómo dicen estupideces a esas niñas. Hay que espantarlas. Tú lo sabes mejor que yo. Sí. Sí, tienes razón. Por eso quería hablar contigo. Ya no hablamos más de Willy. Vine a verte a ti. Aprovechemos que está el gluñón encerrado. Por favor, Nacho, puede salir Willy en cualquier momento de su cuarto. Bueno, pues vamos a tu cuarto. Sea una niña buena. Mejor una niña mala. Prefiero mala. ¿Qué es aquí? ¿Tú estabas con mamá? ¿Sí? Y si quieres detalles, tu mamita es toda una diabla en la cama. Entiende, estúpido. No te vas a librar de mí tan fácil. ¿No quieres que sea tu manager? ¿Está bien? Voy a ser tu papá. Elena. Elena está enamorada de mí. Piénsalo bien. Evítame la pena de hacerla llorar. Ahora lárgate. Tenemos concierto en la noche. Esto no se va a quedar así. Adiós, Willy. Buen día. Ay, me quedé dormida. Oye, no te vio Willy, ¿verdad? No te preocupes. Willy ya se fue. Lo escuché salir. Ay, qué bueno, porque hay que prepararlo y explicarle. Pues, ¿qué nos queremos? ¿Qué nos queremos? No puedo. No, no me sale. Ay, Willy, pero si solo fue un gallito. A cualquiera le pasa. No, a cualquiera no. A mí no. No sabes lo que es estar frente a toda esta gente que te está esperando, que ha hecho filas para verte. Me van a matar. Si les fallo, me van a matar. No, no me van a perder nada. ¿Qué le pasó a Willy, eh? Canto espantosos. Al final todos desafinamos por su culpa. Lo mejor es que saques a Willy del grupo y listo. No seas estúpido. Willy es el único que tiene talento, talento especial. Ustedes son puro relleno. Son sustituibles. ¿Qué te pasa, Nacho? A mí no vas a estar hablando así. Es la verdad. Sálganse. Sálganse. Sergio. ¿Qué? Vamos. ¿Qué? Si no quieres quedarte en la calle y que nadie se acuerde de ti, tienes que hacerle a Willy lo que te ordenó. Yo ahora me quiero meter problemas con Willy. Ch, 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 ch. Sígueme. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡No! ¿Pero qué le pasó? ¿Con qué le pegaron? ¿Quién pudo haberle hecho esto a mi hijo, Nacho? Y los daños son irreversibles. ¿No es así, doctora? Así es. A pesar de que lo trajeron inmediatamente, los golpes en los testículos son muy fuertes. Están despedazados, señora. ¿Cómo? ¿Pero qué hice? Señora, necesito que me autorice para llevar a cabo la castración. ¿Qué? Su hijo va a llevar una vida normal, pero será estéril de por vida. ¿Es estéril? Pero, doctor, ¿de qué me está hablando? ¿No me está diciendo que no voy a poder tener nietos? ¿Pero qué mujer la va a querer así? ¿Qué mujer va a querer un hombre que no pueda tener hijos, doctor? Señora, en verdad lo siento mucho. Así es el procedimiento. Ambos testículos están estrangulados. Quedaron inservibles. Elena. No. Elena. Firma esa autorización. Es por tu hijo. No. No. Perdóname, pero yo no puedo firmarte esa autorización. Es su virilidad. Y él es suficientemente grande para tomar esa decisión. No. Nacho. No. No, no. Todavía no sé cómo estoy. Mi mamá está en el hospital. Fue a ver al doctor. No le vayan a decir a Nacho, pero yo creo que él fue el que me mandó golpear. Ay, pues, ¿quién sabe? Pero Nacho cada día está más loco. Y le dijo a Sergio que... Nos dijo que éramos unos idiotas. Que no servíamos para nada. Pues, ya sabes cómo se pone cuando una presentación sale mal. Es todo por mi culpa. Estoy empezando a pensar que... Pues, que Nacho tiene razón y que mi voz ya no sirve para nada. No, no creo que Nacho sea capaz de tanto. Digo, al final somos una máquina de hacer dinero, ¿no? O sea, ¿de qué le sirve tenerte ahí en una cama? Necesito hablar con Willy. Ay, déjalo que descanse. Si le dices de la operación, no va a poder ni dormir. Se lo dices mañana. Sí. Me da como... Nacho, Nacho. Willy está convalescentes. Está sedado. No puede ni moverse. No va a poder darse cuenta que estamos aquí. Ni de broma. Elena. Tú necesitas un hombre en la casa. Alguien que te ayude. Tratar a Willy va a ser muy difícil. Eres tú sola. Sí. Yo puedo ser tu apoyo. Cásate conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Niña, María, de repente, ¿no? Ay, Elena. Nacho, Nacho, cállate. Con esa cara de niña buena que tienes, eres más mala que las malas. Nacho nos va a escuchar. No pasa nada. Está completamente... se va. Elena. Ay, Elena. Ay, Elena. Ay, Elena. Ay, tú. ¿Sabes quiénes eran los castrati? No, no me importa. En el siglo XIV, a las mujeres se les prohibía cantar en público. Así es que castraban a los niños para poder alcanzar los tonos agudos. Ay, tú pedazo de ignorante me vas a venir a hablar del siglo XIV. Cuando crecían, podían interpretar voces femeninas en los coros de las capillas. Claro, claro. Ya entendí. Lo que tú quieres es ser mujer. ¿Por qué no le preguntes a tu mamá? Creo que ayer escuchaste lo mucho que le hice gozar. Mira, no voy a estar todo el tiempo en esta cama y me las vas a pagar. Willy, mejor cuida tu operación, no te vayas a lastimar peor. Como te decía, los castrados llegaron a ser voces muy famosas. Les pagaron una fortuna por una simple actuación. Tú lo único que quieres es hacerte rico a costa mía. Mira, los castrati eran famosísimos. Todas las mujeres de la época querían estar con ellos porque sabían que no corrieran riesgo de quedar embarazadas. Bueno, si tanto admiras a los castrati, ¿por qué no te cortas las putas tú? Uno de los más famosos, sin duda, fue Carlo Brozzi. Mejor conocido como Farinelli. Mira, ya hablé con mi mamá y no me voy a operar. Si te gusta eso de no tener testículos, córtatelos, ándale. Lo descubrí demasiado tarde. Yo me quedé sin voz cuando era un niño. Y ahora, la única arma que tengo, la tengo aquí. Con la que tengo agarrada tu mamá. Eres un imbécil. Mira, Willy. Te voy a dejar esta navaja aquí. Porque yo sé que tarde o temprano, cuando te des cuenta del mar de posibilidades que estás perdiendo, tú solito te las vas a cortar. Que descanses. Tú escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Vine todos los días, pero tu mamá no me dejó entrar. Willy, te juro que yo no lo hice. Yo no te pegué en tu camerino, en serio. Sí, yo lo sé. Fue Nacho. Estoy seguro de que fue Nacho. Bueno, ¿y por qué no lo denunciaste? Pues, ¿con qué pruebas? Un macho no es tan imbécil como yo digo. Estuve investigando. Y el día que me atacaron en el camerino, Nacho estaba bien lejos de ahí. Bueno, pues, entonces, si no tienes el apoyo de la policía, vete de esta casa. No, 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 ¿cómo crees? Y dejar a mi mamá con este lunático, no, la va a matar por venganza. Pues, entonces, cuéntaselo a ella. ¿Mi mamá? No me cree. No me cree nada de lo que le digo yo sobre Nacho. Piensa que son celos de hijo, yo qué sé. Willy, hijo, ¿estás ahí? No, no. No me tardo. Tenemos una noticia que darte, venimos del doctor, mi vida. Tiene que ver con lo mío, ya les dije que no me voy a operar. Ay, pero claro que no, ¿cómo crees? No, lo que tenemos que decirte es que... Estamos embarazados. Sí. Mira, de la impresión se quedó mudo. Bueno, pero yo estoy completamente seguro que él está feliz porque vas a tener un hermanito. ¿Por qué no vas para algo para blindar? Sí, definitivo. Ya no te necesito, idiota. Estoy seguro de que mi hijo va a ser varón. Voy a tener mi propio castrato. En cuanto nazca, le voy a sacar los testículos. Eso sí, yo te lo permito. Dicen que así es mejor. Antes de que se desarrolle la voz, antes de la pubertad, ese niño va a ser mi gloria. Bueno, como yo no puedo tomar vino, me sirvió un juguito de naranja. Salud, por los dos hombres de mi vida. Y muy pronto van a ser tres, porque estoy seguro de que mi hijo va a ser varón. Salud, mi amor, toma. A mí no me des nada. ¿Por qué no saludas a este imbécil? Pero pones ya nudo. Pero, óyeme, Willy. ¡Willy, te estoy hablando! No te preocupes. Tienes celos. Es normal. Sergio, ya, por favor. Sergio, Sergio, ¿qué haces? Es una nueva técnica que le dio Nacho, que para hacerse más grave la voz. ¿No? ¿No te vas a lastimar? ¿A ti qué te importa si por tu culpa tuvimos que cancelar muchísimos conciertos? Sí. Los de la disquera dijeron que si salíamos sin ti, el público nos iba a linchar. O sea, como si fueras la estrella del grupo. Y aquí somos cinco, ¿eh? Que se quede claro. ¡Habemos yo y todo esto! ¡Nenas, escuchen! Les presento a Jackson. Hola, ¿qué tal? Hola. Él es el nuevo Superboy. Está bien. Oye, ¿y el lugar de quién va a entrar? No, 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 Sergio. Jackson va a entrar en tu lugar. ¿Qué? Fue la decisión de la disquera. Ellos piensan que los problemas con tubos no tienen remedio, entonces lo mejor es que... ¿Qué deciden de la disquera? ¡Yo hice todo lo que tú me pidiste que hiciera! ¡No te lo puedes hacer! ¡No te lo puedes hacer! ¡Nacho! 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 ¡No me puedes hacer esto, Nacho! ¡No, Sergio! ¡No, suéltame! ¡Tú suéltame! ¡Espérate, Sergio! ¡Ya estoy suéltame! ¡Estuviste fenomenal! ¡Y mira! ¡Ya tienes el pecho normal! ¿Tú crees? Estuvo horrible. No alcancé los tonos que siempre doy. ¡Ay, no, Willy! ¡Por favor! ¡Ya bórrate eso de la cabeza! ¡Tú cantas mejor que nadie! No dejes que la locura de Nacho se te contagie. ¿Qué fue eso? Eso fue un disparo. ¿Qué pasó? Sergio. ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Espera que llegue la policía! ¡Pero podría estar vivo! Ya lo toqué, ya lo revisé. No tiene pulso, no tiene pulso. Tranquilízate. Tranquilízate. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Él se disparó. Yo creo que no aguantó la idea de no ser parte del grupo. Yo no sabía que él tuviera una pistola. ¿Eh? ¿De dónde la sacó? Pues tal vez alguien se la dio. Alguien que lo vio deprimido. Fue lo mejor que pudieran haber hecho. Es mejor estar muerto que perder la fama. Voy a organizar otra gira para presentar al nuevo miembro de la banda. Nacho, mi amor, pero ¿cómo puede ser tan insensible después de lo que le acaba de pasar a Sergio? Estoy haciendo exactamente lo que él quería. Además, el show debe continuar. Sí. Sobre todo ahorita que tanta publicidad nos hizo esta dramática muerte, ¿no crees? Exactamente. Todos los periódicos están hablando de Superboys. Pues yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, me hace muy feliz que ustedes dos empiecen a coincidir en algo. Debe ser por el bebé. Eso se avisó mucho a tu hijo. Sí. De hecho, he estado reconsiderando varias cosas y me gustaría mucho hablar con Nacho hoy en la noche a solas. De veras, mi amor. ¿Ya viste? Nacho, mi hijito empieza a quererte. Me las va a pagar. Este imbécil no sabe con quién se metió. Me las va a pagar. Sí, le voy a dar la vuelta hasta volverlo loco. Volverlo loco, Willy. Ten mucho cuidado con lo que haces. Ese tipo es muy peligroso. ¿Peligroso? Él cree que es peligroso. No contaba con que yo también pueda ser muy peligroso. Yo me vine contigo y ahora este es tu castigo. Aquí estoy, imbécil. Tal y como le prometí a tu mamá. Willy, ¿qué hiciste? Justo lo que tú me pediste que hiciera. Tenías razón. Duele. Duele. Pero nada se compara al placer de cantar. Mentira. Me quieres engañar. No, Nacho, es verdad. Mira. Hazlo. Yo recupere mi voz. Hazlo. para que seas el que eras antes, cuando eras famoso. ¿No te acuerdas del público? Las mujeres. El dinero. La fama. Ándale. Hazlo. Para que tú, para que tú también seas tan famoso como Farinelli. ¡Atrévete! Ahora lo entiendo. Tú y yo somos iguales. Diferentes a todos los demás, Nacho. Somos artistas. Somos verdaderos artistas. Tú no quieres seguir siendo un manager de niños desafinados, ¿verdad? ¡Atrévete! A mí me quedó muy claro cuando me hablaste de los Castrati. Y tú, tú te mereces ser uno de ellos. Yo ya recuperé mis agudos. Escúchame, estúpido. Escúchame bien. ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar con un poquito de pintura y una mala actuación, eh? ¿A quién? ¿A quién? ahora yo te voy a hacer la operación. No te preocupes. ¡No! Lo voy a hacer muy bien. ¡No! ¿A quién quieres engañar, eh? ¿Me creíste tan tonto? ¡Te lo mereces! Ahorita vas a ver lo que te mereces tú. ¡Auxilio! Ay, niña, ¿cuál es la emergencia? ¿Para qué me llamaste? ¿Me haces que me regrese a mi casa? Señora, algo malo va a pasar. Hoy hablé con Willy y él estaba muy raro. Ay, qué intrigante eres. Están haciendo las paces. ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Vaya a llamar a la policía! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mira hasta dónde llegó la locura de tu hijo, Elena. No lo escuches, mamá. ¡Él está loco! Mentira, es pintura, ve, es pintura. Créeme a mí, mi amor, Elena, créeme a mí. Es pintura, ¿ok? El cuchillo. Dame el cuchillo. No, no, mamá. Si se lo das, nos va a matar a todos. No le creas. Créeme a mí, por el hijo que estamos esperando. Créeme a mí. No, mamá. Dame el cuchillo. ¡Cállate! ¡Nos va a matar! ¡Él perdida! ¡Dámelo! 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 ¡Quiero hacer! Tú escogiste tu camino para siempre, ese es tu destino. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tome las mías. Tu vida, como la mi cuenta es tu vida, tu vida y la mía. Decisiones, 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 decisiones. Tú tomaste tu decisión y ahora me pides perdón.